precisamente a los actos vandálicos reportados el miércoles las autoridades reportan la detención de al menos 25 personas a través de personal de la policía militar de rote en público en las últimas horas ha detenido aproximadamente 25 personas por participar en actos vandálicos en diferentes puntos del país estas personas han sido detenidas en sectores como la torocagua en la arturo quesada en la san miguel y en aquéne de aquéne capital y también en vía nueva cortés a estas personas se les ha decomisado lo que son televisores microondas equipos de audio y también utensilios para el hogar entre otros personas fueron detenidas sin fragante al momento de cometer el ilícito recuerde que el personal de la policía militar de rote en público estuvo presente en esos sectores reitero son más de 25 personas detenidas ya fueron puestas a la orden de la autoridad competente junto con la evidencia es afirmativo los operativos de seguridad se están intensificando por parte de fusina a través de personal de la policía militar de rote en público y demás cuerpos de seguridad del estado también aprovecho la oportunidad para informar a la población que anoche dos miembros de la policía militar resultaron heridos en la colonia el pedregal de comayagüela cuando ellos participaban en una misión de orden público a ellos también se les se hicieron daños a la patrulla y los policías militares presentan golpes de consideración no se les dio la policía militar de rote en público a ellos también se han huir de pero si no se les ocurra su familia que no es una conducción de violencia militares presentan golpes de en público a ellos también así la policía ya que no a los policía ni los policía